En un año que ha modificado las operaciones de las compañías globales, los encargados de cumplimiento lideran el cambio en sus organizaciones, transformando sus funciones y analizando proactivamente los datos derivados de la operación. Los encargados de cumplimiento están anticipándose a los cambios regulatorios y las expectativas de los grupos de interés, mediante la adopción de nuevos enfoques y tecnologías que contribuyan a mantener a las empresas a la vanguardia. KPMG presenta su encuesta de encargados de cumplimiento 2021 y vamos a hablar al respecto con Dalia Sierra, socia de Forensic y asesoría en cumplimiento de KPMG en México. Dalia, bienvenida al programa, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, muy bien. Encantada de compartir este espacio contigo y con tu audiencia. Espero que todos los que nos escuchan estén muy bien y con salud. Encantados de que estés con nosotros. ¿Cuál es la situación actual de las áreas de cumplimiento? Muy bien, Pascal. Mira, los oficiales de cumplimiento están hoy en día enfrentando una época de muchísimos desafíos y transformación en sus roles y responsabilidades. Nuestra encuesta recabó información de 100 oficiales de cumplimiento en diferentes empresas en México, de diferentes sectores. A través de los resultados de esta encuesta, hemos observado que las responsabilidades del oficial de cumplimiento han tenido que evolucionar a la par de las tendencias globales, de los cambios regulatorios y la realidad de una fuerza laboral que hoy en día sabemos pues trabaja a distancia y es que esto no va a cambiar, ¿no? Entonces, por tanto, esta fuerza laboral representa retos adicionales para monitorear su comportamiento y actividades, ¿no? Del mismo modo, te comento, Pascal, que los oficiales de cumplimiento también están enfrentándose a crecientes expectativas por parte de clientes, de inversionistas, reguladores y otros grupos de interés, a la vez que, como en todas las empresas, pues encaran limitaciones en recursos y presupuestos, ¿no? Entonces, un dato interesante en ese sentido fue que el 41% de los oficiales de cumplimiento indicaron que su departamento está conformado por menos de 10 personas, ¿no? Y en algunos casos, el oficial de cumplimiento, pues carece de un equipo que se dedique al 100% del tiempo para las actividades de ética y cumplimiento. Entonces, eso es, digamos, parte del panorama, ¿no? Pero los desafíos no terminan ahí, ¿no? Un 55% de ellos coincidieron en que los controles internos de las empresas fueron flexibilizados en respuesta a la pandemia. 41% de ellos reportó que la segregación de funciones sufrió cambios y en un 39% de los casos, la selección de proveedores y la debida diligencia se volvieron menos estrictos, ¿no? Entonces, todos estos elementos que acabo de mencionar, pues convergen en una imperiosa necesidad, ¿no?, de que el rol del oficial de cumplimiento evolucione, que adopte nuevas formas de trabajo que puedan mejorar la eficiencia de su función y también, pues, poder ampliar el alcance de las actividades que tradicionalmente han realizado, ¿no?, entre otros elementos que, pues, también se destacan en la encuesta. A ver, para quien no lo sepa, ¿cuáles son las principales tareas de un área de cumplimiento? Bueno, pues, el área de cumplimiento normalmente las empresas deben vigilar por el cumplimiento de las políticas, debe vigilar también por el cumplimiento de leyes y regulaciones, pues, digamos, dependiendo de la empresa, dependiendo del sector, pues vemos a los oficiales de cumplimiento muy enfocados, por ejemplo, en el cumplimiento de temas de privacidad de datos, de temas anticorrupción, lavado de dinero, ¿no? O sea, dependiendo de la empresa y el negocio en el que están, pues son las prioridades y los mayores riesgos que se identifican los que, pues, van dictando esas prioridades para un departamento de cumplimiento. Y en estas tareas, ¿qué tan importante se ha vuelto la tecnología, Dalia? Es importantísima, ¿no? De hecho, como parte de estos hallazgos importantes, yo te diría que el primer hallazgo fue que los oficiales de cumplimiento identificaron justamente el uso de la tecnología, ¿no?, con un 65% de ellos, el análisis de datos y la gestión del cambio regulatorio, como las actividades con mayor oportunidad de mejora en los siguientes tres años, ¿no? Y como te comentaba, o sea, todo esto hace sentido a la luz de todos los desafíos que ya comentábamos, ¿no? Tienen más responsabilidades, hay más temas importantes para las empresas y, por lo tanto, pues, ellos necesitan ampliar su alcance y necesitan ser más efectivos en ese sentido, ¿no? La tecnología es una de las herramientas que puede habilitar esto, ¿no? Y otra, pues, preocupación, ¿no? El segundo hallazgo importante que me gustaría destacar son las iniciativas de ASG, ¿no?, que como sabemos es Ambiente, Sociedad y Gobierno Corporativo. Estas iniciativas, pues, también están convirtiéndose rápidamente en un poco de atención para las áreas de cumplimiento. Como sabemos, pues, el cambio climático está en los titulares de todo el mundo, ¿no? Y hoy en día las organizaciones, pues, están siendo mucho más sensibles para monitorear estos temas y para vigilar, ¿no?, el cumplimiento también de ciertas regulaciones en la materia. Entonces, hay sectores como el de energía donde estos temas se han vuelto, pues, una de las prioridades más altas, ¿no?, en las organizaciones. Entonces, ahí veíamos, por ejemplo, que 48% de estos oficiales de cumplimiento ya estaban integrando los riesgos de ASG dentro de sus evaluaciones, ¿no? Un 63% de ellos ya están involucrados de alguna manera en el monitoreo de la estrategia y un 38% ya están actualmente desarrollando políticas y procedimientos relativos al tema, lo cual, pues, nos ilustra la importancia que está cobrando para las empresas hoy en día el tema, ¿no? Y el tercer hallazgo importante que me gustaría destacar es que justamente las empresas empiezan a percibir la necesidad de invertir en la automatización y en tecnología para mejorar la eficiencia de sus programas de cumplimiento y así poder monitorear de forma proactiva los procesos internos y mejorar, pues, incluso la gestión de riesgos en muchos temas, ¿no? De hecho, cuando preguntábamos acerca del tema del presupuesto y cómo lo veían ellos de cara a los siguientes tres años, un 61% de ellos ya nos comentó que percibían un incremento, ¿no?, en los presupuestos específicamente destinados al tema de tecnología de entre un 0.5% hasta un 5%, ¿no? Entonces, ahí creo que, pues, te da una panorámica, ¿no?, de cómo ha estado evolucionando, pues, el rol, ¿no?, del oficial de cumplimiento. Muy, muy bien. ¿Dónde puede conseguir nuestra audiencia más información al respecto? ¿Dónde puede consultar este estudio, Dalia? Sí, pueden consultar la encuesta de oficiales de cumplimiento 2021 en nuestra página, que es delineandoestrategias.com.mx o pueden escribirnos también a asesoría arroba kpmg.com.mx y estamos también en redes sociales como KPMG México, estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Te agradezco mucho, Dalia, gracias por estar con nosotros. Un placer, Pascal, muchas gracias. Dalia Cierres, socia de Forensic y asesoría en cumplimiento de KPMG en México.